Al cumplirse este miércoles 57 años del ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo, el profesor de la UAS Rafael Álvarez Castillo, hizo algunos señalamientos de lo que se vivió en esta era y lo que significó para el país dominicano. Sí, un día como hoy, 30 de mayo del año 1961, un grupo de valientes dominicanos, encabezados por el Teniente Amado García Guerrero, Antonio Inver Barrera, los hermanos Díaz, Luis Samia Mateo y otros, tomaron la trascendente decisión de terminar con el oprobio, con la persecución ideológica y política, con los atropellos, con los asesinatos, con el exilio que promovía el régimen trujillista y que además se repartía el patrimonio nacional como un patrimonio particular y familiar. Esa noche fue interceptado el tirano en la avenida, hoy 30 de mayo, que conduce a San Cristóbal y a Justiciado. Eso abrió las puertas de la libertad, permitió el regreso de los exiliados, permitió la libertad de los presos políticos y una serie de conquistas que culminaron en términos breves con las elecciones del 20 de diciembre de 1962, que ganó el profesor Juan Bosch y que fue juramentado el 27 de febrero. ENTN, Subnoticiero Regional, Robinson Polanco.